Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa Muy buenas noches amigos del facebook, youtube y tiktok Aquí el mecánico de Caterror Pues entreteniéndolos un rato Aquí estamos el día de hoy miércoles Miren como está la luna Está chido Y que tal se vería esa luna? En la orilla de la playa Que les parecería Oaxaca Riscalillo, Oaxaca No, estaría chingón Pero pues que creen valedores Que voy a hacer el último viaje, no, el penúltimo viaje del año Yo no pensaba salir porque realmente las condiciones Bueno, dijéramos condiciones Lo más, dijéramos condiciones este De salud Todo está bien Bueno, ustedes saben bien que Me moché el dedo, pero ahí va Ahí va el pinche dedo Está todo, todo hecho Frankenstein Nada más que ahorita me voy a lavar Me lo reconstruyeron totalmente Y este Pues de salud Pues de salud Estamos bien De tiempo Pues realmente En estas fechas Muchos clientes Ya salieron de vacaciones Muchos clientes descansan Quieren hacer cosas de su hogar Y pues realmente El vehículo Pues lo dejan al último Y lo que es En esta temporada A final de año Muchos no No toman como para Para arreglar sus carros O simplemente no salen Se quedan en su casa Y la tercera Parte importante El El money El cash Pues Gracias a Dios Eso si nos Nos, como se llama Eso si Pues no tengo No tengo mucho cash Pero Mucho money Pero pues chingueso Vámonos Vámonos Y vamos hacia Lo que es Oaxaca Hacia Aguatulco Nos vamos a ir Con el buen Jimmy El buen Jimmy De Rocket Y sus combi aventuras Vamos a hacer El penúltimo Viaje del año Vamos a ver Que Que paisajes Que gente O sea Vamos a disfrutar Un rato Y pasar el año nuevo En la orilla De la playa Este Pues realmente Lo importante Lo importante Es hacerlo Yo estaba Titubeando en hacerlo Porque Dices bueno Lo hago No lo hago Pero que creen Que ya después Uno se arrepiente Chin Me hubiera ido Chin Hubiera agarrado En mi carro Y me hubiera ido Ahorita ya no tengo Tiempo Ahorita ya no tengo Salud Dinero nunca Tenemos Desgraciadamente Nosotros vivimos Para el dinero No el dinero Vive para nosotros Entonces Si ustedes Tienen una oportunidad Pues háganlo Aunque Regresando Comamos puros frijolitos Y huevo Que puede pasar Tenemos lo importante Salud y tiempo Porque al rato Estamos en el entredicho Lo hubiera Pero lo hubiera No existe Entonces Como les digo Mañana nos vamos Hacia Huatulco Con esta Esta media luna Hermosa Aquí en Coacal Costado de México Hacia Huatulco Vamos a una playa Que se llama Riscalillo No me la voy a aventar Directo Porque es mucho Mucho tiempo Vamos a descansar Yo creo que En Oaxaca A ver si visitamos A la señora Lupe Que nos hospede Un día por allá Vamos a ver Que hacemos Pero el mecánico De Caterror Va a ir rumbo A la playa De Riscalillo Oaxaca Y pues a la gente Que me vea por ahí Pues de perioda Salúdeme Salúdeme O dígame algo ¿No? Y traigo Algunos stickers Para regalarles Algunos destapadores Del mecánico De Radio Mojarra Este Y unos regalillos Este Pues voy a hacer Una dinámica después Para toda la banda La banda La banda que ve Mis videos La banda que me sigue Pero bueno Ahí andamos Este Mañana estaremos Subiendo algunos videos Donde vayamos a andar Y que tengan Muy bonita noche A todos Bye Muy buenas tardes Amigos de las redes sociales Amigos de El mecánico de Caterror Y Radio Mojarra Y Radio Mojarra En Facebook Youtube Y Tik Tok Aquí venimos con el buen Jimmy El buen Rocket Y sus combi aventuras Este va a ser El último viaje Del año Y el penúltimo viaje Que vamos a hacer Porque nunca Como dice Luis Nunca hay que decir Que es el último Es el penúltimo Entonces Mientras tengamos Tiempo Salud El dinero Como sea Bueno También Pero pues A veces se puede A veces no Entonces la idea Es Pues pasarse Un Un año nuevo Diferente Diferente A A los mismos años De siempre Pasárselo Con la familia Yo no digo Que está mal Que está bien Bueno Que está mal Está bien Pasarse con la familia Y todo Pero Bueno Mi punto de vista Pues que necesidad Hay que esperar Hasta el 31 24 de diciembre Para reunirse Si lo pueden hacer Todo el año Pero bueno Yo no soy Quien para decirle Miren como se ve aquí Se ve chingón Se ve bien chido Se ve chido 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 Entonces Este Pues vamos Hacia Riscalillo Oaxaca La idea Es Avanzarle Lo más Que se pueda Porque De aquí De Tehuacán Para allá Si es Un buen Un buen Trayecto Pues vamos a ver Hasta donde Le podemos Le podemos Dar Ya donde Nos agarre La noche Pues ahí Esperemos Que alguien Que vea Mi video Que sea De esta parte Que diga Mecánico De caterror Te puedes Te puedes Quedar Con nosotros Y ya Mañana Le sigues Y los Agradeceríamos Mutuamente Pero si no Pues a ver Donde Chingado Nos Nos acomodamos La noche De hoy Pero el chiste Es Llegar Lo más Avanzarle Lo más Que se pueda Para llegar Hasta allá Le mando Un saludo A todos Y que tengan Muy buena Muy buenos días Muy buenos días Bandera Aquí vamos Aquí vamos Rumbo a El penúltimo Viaje El último Del año Y el penúltimo Viaje De todos Con esta Toma De la autopista México Tuxpan Vamos hacia Puebla De ahí vamos A encontrar El buen Jimmy Y sus Compia Aventuras ¿Te acuerdas El primer Viaje Que hicimos? ¿Qué pasó El primer Viaje? Los globos Aerostáticos ¿Globos? ¿Cómo se llaman Esos Aerostáticos Aerostáticos Mira ¿Y cuál Forma Los agarró Y este Bueno Tuvimos la fortuna De verlos Igual El primer Viaje Que hicimos En la Mojarra Fue Ajá Ese día También Encontramos Globos Que estaban Que iban Apenas Subiendo Aquí están Mire Tuvimos La fortuna Otra vez De encontrarnos Qué Coincidencia El primer Viaje Que hicimos En el año Y este Es el Último Viaje Del año Y nos Vamos a Encontrar Con esto Igual ¿Cómo Bien Banda Un amanecer Hermoso Y el Amanecer Está Bien Chingón Miren Ahí van Subiendo Apenas ¿Ya ven? Eso es Un signo De que Vamos a Tener Un buen Viaje Y mero Dios Y ese Día Igual Los agarramos Así Ese día Fuimos A Veracruz Fue Cuando El Mecánico De Caterrar Se dio A conocer La primera Vez Hacia Veracruz Llevamos Unos Stickers De La radio Que Este Luis Me los Regaló Para Entregárselos A la Bata Y este Es el Espectáculo El Último Viaje Del año Y como Diría Luis El Penúltimo Porque Van a Ser Muchos Más Primero Dios Vamos a Pasar La Navidad Te diga La Navidad El Año Nuevo En Las Playas De Oaxaca Les mando Un saludo A todos Y que Tengan Bonito Día Estaremos Viendo Más Vídeos Saludos Espérate Ahí